Vamos a conversar con el director regional de salud de la provincia de Los Santos, Aibar Hernández. Doctor, gracias por estar conmigo esta mañana aquí en Next Noticias y también en KW Continente. ¿Cómo se han preparado ustedes, doctor, para recibir a estos visitantes? Tenemos una leve disminución, doctor. Sin embargo, hay mucha preocupación por la aparición de estos casos de la variante brasileña en nuestro país. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días de todo. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad brindada. Como tú me mencionas, nosotros desde la semana pasada hemos estado en coordinación haciendo una programación de un operativo que vamos a tener durante estos días santos principalmente. Es un trabajo que tenemos en conjunto con la Policía Nacional, SINAPROC, bomberos, con Rojas, con Minza, para de esta forma velar por el cumplimiento de los decretos ejecutivos que existen, más que todo por el uso de las playas, ríos, que sabemos que nosotros como para estos días va a venir mucha población de otras partes del país. Así que nos queda más que todo exhortar a esas personas que nos van a visitar durante estos días a cumplir con las normas que nosotros como Minza hemos hecho énfasis, más que todo en el uso de las playas, ríos, lo que viene haciendo, mantenerse con su burbuja familiar más que todo, por la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, el no uso de la unidad exonada en las playas y ríos. Y más que todo, mantener el desalor. Recordemos que hasta el momento sigue vigente el uso de playas y ríos hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo se puede, doctor, tratar de controlar esto cuando ya vemos que muchas personas han salido y la provincia de Los Santos se va a ver aglomerada con tantas personas que ya están viajando para esa provincia? Ok, sí, nosotros vamos a tener puestos por policiales, con la policía de tránsito, que están haciendo revisión para evitar el exceso de consumo de alcohol, ya que las personas no pueden andar con consumo de alcohol. De igual forma, tenemos el tipo de promoción de la salud que va a estar en conjunto con ellos, ayudando a la educación a la población, más que todo, del uso de la pantalla facial, igual que su cubrebocas, mantener con las recomendaciones del Instituto del Ministerio de Salud. De igual forma, en un momento vamos a tener puestos hisopados en cada uno de los siete distritos, ofreciendo ese tipo de hisopado a esa persona que desea hacerse la forma así y inmediatamente se le va a realizar su prueba de hisopado. Tenemos los puntos claves, tipo supermercados, parques, de cada uno de los siete distritos, para esta forma exhortar a la población que viene a necesitarnos de que se haga su hisopado y de cierta forma evitar la propagación de la infección en nuestras comunidades. Doctor, ¿podrían ustedes tomar la decisión de realizar hisopados de manera aleatoria? Estaba pensando en analizar esa situación porque es muy importante esta forma de captar ese paciente generalmente asintomático que lo visita y así pudiese ser un factor de transmisión de la infección y al captarlo tempranamente cortamos la transmisión de la infección. Ahora, doctor, la provincia de Los Santos es uno de los lugares donde se realizan muchas tradiciones de fiestas religiosas, más que todo en Semana Santa. ¿Cómo fue la coordinación con los grupos cristianos, católicos, evangélicos para evitar también esas aglomeraciones en las iglesias y la suspensión de las distintas actividades? Ok, recordemos que las actividades tipo procesiones están suspendidas aún y en cuanto a la parte de la participación de la población o de la comunidad en los centros católicos o de culto como tal, cada iglesia mantiene su protocolo que nos ha hecho nosotros, que nos hemos supervisado, se ha inspeccionado y si ella cumple el protocolo se le dice la cantidad de personas con las que puede contar. De igual forma nosotros tenemos un equipo que estará de turno durante todos los fines y todos los días para de esta forma velar por el cumplimiento de que la cantidad de personas que se les permite participar de cada una de estas actividades sea la con la que estén participando y de igual forma que cumplan con los reglamentos de la toma de temperatura, de la parte del registro de las personas que asisten porque es muy importante saber quiénes asistieron a un tipo de evento porque así si llegase a salir un paracete positivo de lo que asistieron a un tipo de actividades, saber los cuales pueden ser y así formarse una trazabilidad más efectiva y así evitar la propagación de la infección. Ahora doctor, se le triplica a ustedes ese trabajo porque son muchas malas personas, los estamentos de seguridad estarán en las playas, estarán en los ríos, estarán en los diferentes puntos, ¿qué decisiones se han tomado en conjunto con la gobernación, con los alcaldes para tomar otras medidas que también puedan ellos decretar aparte de las medidas del Ministerio de Salud? Ok, nosotros seguimos coordinando con la Policía Nacional para colocar puestos con Policía de Tránsito, más que todos los principales distritos que son los que tienen más costa durante estos días, a hacerle operativo coordinado con ellos para estar frecuentemente vigilando las playas y puestos de controles para el ingreso a las playas para de esta forma velar por el fin cumplimiento de decretos, esto en coordinación además con la Policía de Tránsito, con los demás estamentos como tú lo mencionaste, SINAPRO, bomberos, club rojo y todo, además de eso, tenemos muy importante tener que el punto de sitio de enlace de ambulancia por cualquier eventualidad que se presente un tipo de accidente, también estamos coordinados con todos los hospitales, y se da la logística, tiene que llevarse el paciente en un caso que se presente un accidente. Sí, y también doctor, recordarle esas medidas de bioseguridad, porque ¿cómo está la provincia de Los Santos en estos momentos con los casos activos? ¿Y cómo está su capacidad hospitalaria también? Ok, es muy importante mencionar que la provincia de Los Santos a día de hoy ha manejado 33 casos activos, solo tenemos un paciente hospitalizado que está ya en sala, gracias a Dios. Mientras que ahora mismo en el hospital de Los Santos, que es donde tenemos pacientes en sala, a día de hoy está 100 pacientes en sala, la única paciente que tenemos en sala, una paciente que estuvo hasta el día de ayer en periodo intensivo, ya pasó el día de la tarde de ayer, a sala. Doctor, también ustedes van a estar en los centros comerciales, porque es cierto, muchas personas se trasladan al interior para descansar, para pasar un rato con su familia, a pesar de la situación de la pandemia, pero otros los aprovechan para realizar algunas compras en los centros comerciales. ¿Van a estar ustedes allí también presentes? Sí, tenemos puesto de toma y sopado para esas personas más que todo en los centros de más asistencia, que son supermercados y plazas, aquí lo que es más que todo en los dos distritos principales de La Tabla y Los Santos, ofreciéndoles ese sopado a esas personas que nos están visitando, porque ha sido una forma más, es la forma más específica de captar a ese paciente asintomático que pudiese venir de otra provincia, a nuestra provincia, a visitar a sus familiares y que traiga una infección y se convierte en un transmisor de hermánico. Bien, doctor, la terminal de transporte en Los Santos es muy pequeña para la cantidad de personas que van a llegar desde hoy, que están llegando desde anoche. Lo mismo se espera de retorno el próximo domingo. Domingo, ¿cómo hacer para que no haya una aglomeración en un lugar tan pequeño como es esta terminal? Ok, en cuanto a la terminal de transporte de Panamá, la instalada principalmente, ellos fueron inspeccionados con respecto a lo de distanciamiento y de igual forma, mi equipo de promoción de la salud es un punto muy importante, como tú lo mencionas, donde va a estar presente, para esta forma, ofrecerle la recomendación a todo aquel que vaya llegando a nuestra provincia, igualmente, de cómo debe mantenerse y de esta forma dándole la protección con las pantallas faciales que vamos a estar dando a la población para de esta forma evitar la propagación de la infección cuando ellos inician a visitar a nuestras personas acá en la provincia y darle esa recomendación ya que recordemos que toda persona que venga de otra provincia donde tiene mucho más incidencia de casos se puede convertir en nuestra provincia en un ente multiplicado de la infección si este paciente así no sabe si está con síntomas y puede ser un transmisor por tal motivo se le está ofertando a esa persona la prueba de hisopado y de igual forma el uso de la pantalla facial. Porque también, doctor, se está dando muchas de estas aglomeraciones en el transporte público porque no se está cumpliendo lo que se decía antes al parecer las personas están teniendo una relajación siempre manteniendo tratando de mantener ese cuidado pero un transportista no va a dejar de aprovechar esta oportunidad para llevar si tiene un bus de 60 pasajeros no va a querer llevar 30 ni 25 va a querer llevarlo completamente lleno incluso pueden venir hasta personas de pies o irse también personas de pies que quieren regresar a su lugar ¿hay sanciones para estos transportistas o está permitido? Ok, recordemos que existe un decreto en el cual se regula la cantidad de las personas que pueden estar en un bus de igual forma nosotros hemos estado en coordinación con el director de la ATT acá en Los Santos para hacer operativos durante todo este día haciendo operativos en ciertos puntos en la provincia velando porque los transportistas cumplan con requisitos la cantidad de personas que pueden usar el transporte y de esta forma nosotros proceder a la sanción en lugar de tener que decir la sanción porque sabemos que la infección viral aún existe no se ha ido en nuestro país y a nivel nacional tampoco y las personas tenemos que ser conscientes que debemos continuar con las normas estrictas y mucho más ahora con esta nueva cepa que se ha presentado en Panamá en nuestros nuevos casos debemos evitar la transmisión de la infección y una forma de esta cumpliendo con las normas que nosotros como VINSA y gobierno nacional hemos hecho énfasis más que todo en el reglamento del uso del vehículo de transporte para las personas Doctor, ¿ha disminuido también la cantidad de personas que van voluntariamente a realizarse pruebas de hisopado en la provincia de Los Santos? Sí, eso ha sido muy importante ha sido un comportamiento a nivel nacional por la población esa aceptación de hacerse de forma voluntaria sus exámenes se ha disminuido un poco hemos hecho ofreciéndole a todos los locales comerciales el uso de la prueba de antigénica para de esta forma ser un diámetro temprano sin embargo a pesar de que se ha bajado en gran cantidad que es muy importante porque siempre estamos teniendo nuestro número un número significativo de cantidad de personas que se han ocurrido doctor en cuanto al tema de vacunación cómo le va a la provincia de Los Santos cuando tenemos conocimiento que es una de las provincias donde hay la mayoría o son muchos los adultos mayores y vemos que todavía no ha iniciado como está en Ciudad Capital por el cronograma que tiene Panavac 19 ok es muy importante mencionar que como tú lo dijiste nosotros según el programa de vacunación en la provincia de Los Santos coincidimos que somos la penúltima región ya que este programa se ha basado en la incidencia y la porcentaje de mortalidad más sin embargo nosotros en la provincia de Los Santos a la fecha de hoy te puedo decir que ya estamos colocando la segunda dosis del último grupo de la primera etapa que vendrían siendo los pacientes discapacitados y pacientes encamados y ya para la próxima semana nosotros terminamos con el último grupo de ellos que pudiésemos decir que ya hemos culminado por completo con esta etapa con las dos doce de la vacuna tenemos cerca de una población cerca de cinco mil pacientes ya vacunados con primera dosis y estamos ya terminados para la segunda dosis sin embargo a pesar de que sabemos que nuestra programación según el programa somos la penúltima región ya estamos preparados para el segundo iniciar la segunda etapa recordando que vendrá dado por circuito en la cual correspondiese a nosotros de la provincia de los santos iniciar con el circuito siete dos por ser el circuito que presenta veinte de las veinticinco de funciones que mantenemos nosotros en cuanto desde el inicio de la pandemia al momento doctor para ir finalizando su mensaje a todas las personas que van a viajar al interior y aquellas que están ya en cada provincia también para que se mantenga esas medidas de bioseguridad y el comportamiento que deben tener la misma bueno me queda más que todo exhortar a todas las personas que nos viajan a visitar durante estos días santos a mantener con las normas que nosotros como MINSA y gobierno nacional hemos hecho énfasis desde el día de uno de inicio de esta pandemia del distanciamiento el uso el cubreboca ahora más que todo también con la pantalla facial y evitar incumplir con las normas porque de esta forma podemos evitar podemos controlar la propagación de la infección y cuidar a nuestros familiares que están acá para evitar una propagación de la misma y también el llamado a los jóvenes doctor porque esta nueva variante del virus de Brasil también está atacando a los jóvenes adultos más que todo si esta es la población más susceptible en este momento como esta nueva cepa así que bueno más que todo continuar cumpliendo que la infección viral aún no se ha ido no hemos logrado erradicarla nos toca continuar con las mismas normas para de esta forma evitar la propagación y poder decir que estamos combatiendo a este gran enemigo invisible que nos ataca a nivel mundial Gracias doctor Aibar Hernández director de la región de salud de la provincia de Los Santos esta mañana con nosotros conversando sobre todos esos operativos y cómo se han preparado para recibir a estos visitantes en Semana Santa